Bienvenida una semana más a tu canal de jabones artesanales y cosmética natural. En el vídeo de hoy te voy a hablar sobre las propiedades de la caléndula y es que vamos a preparar un oleato de caléndula. Y aquí tengo la protagonista de hoy, la caléndula o maravilla. Y no me extraña que reciba también este nombre de maravilla, ya que es una planta con unas propiedades medicinales excepcionales y unas propiedades muy interesantes para la piel. Y quería agradecerle a mi amiga Eli de Cosmética Natural, os dejaré por aquí abajo su Instagram para que podáis seguirla, ya que ella también comparte muchísimas recetas de cosmética natural. Y quería agradecerle que me haya regalado esta flor de caléndula. Y es que yo realmente estaba muy frustrada con esta flor, ya que es una de las primeras plantas de las que empiezas a aprender las propiedades y que empiezas a utilizar, pero hasta ahora siempre la había comprado, ya que no la encuentro nunca de forma silvestre. Bueno, sí miento, la he encontrado una sola vez hace muy poco tiempo, pero era una zona en la que no se podían coger de forma segura, ya que es una zona por la que pasan muchísimos perros y muchísimos animales. Por tanto, pues bueno, la dejé ahí y me quedé con las ganas. Y os explico a continuación las cinco principales propiedades de esta flor para la piel. En primer lugar, es cicatrizante y regenerante. Estimula la producción de colágeno, que es una proteína fundamental para la formación del tejido de cicatrización. Por tanto, va a tener propiedades que nos van a ayudar a estimular y regenerar la piel. Acelera el proceso de cicatrización, la curación de heridas y la regeneración de la piel. En segundo lugar, es antiinflamatoria. La caléndula ayuda a aliviar el aspecto de las irritaciones, de los hematomas, de los golpes, gracias a su alto contenido en fitoesteroles, que le dan esta propiedad antiinflamatoria. En tercer lugar, es hidratante y humectante. Y los principios activos que le dan estas cualidades a la planta de la caléndula son los mucílagos y los lípidos y ácidos grasos esenciales presentes en la flor. Estos compuestos van a actuar como humectantes naturales y van a ayudar a tener la piel flexible, hidratada y humectada. La caléndula también es antioxidante, lo que quiere decir que te va a ayudar a luchar contra los radicales libres, los cuales dañan las células y aceleran el envejecimiento de la piel. Y son compuestos como los betacarotenos los que te van a ayudar a esta función. Y por último, decirte que la caléndula es una planta ideal para pieles sensibles. Y es que es una planta muy bien tolerada por todo tipo de pieles, incluidas aquellas más sensibles como las de los niños o las personas que tengan tendencia a las alergias, al acné, etc. Por tanto, la caléndula es una planta muy suave y segura para el cuidado de la piel. Y a continuación vamos a preparar el oleato. Acompáñame. Ya tengo aquí todos los ingredientes preparados y vamos a empezar añadiendo las flores de caléndula al frasco. Y ahora quizá te sorprenda ver este frasco de oleato de caléndula ya preparado. Y es que este es el aceite que voy a utilizar para añadir aquí al frasco. De esta forma voy a conseguir que este oleato tenga un color más intenso y además tenga un mayor porcentaje de propiedades. Es lo que se llaman las cargas exponenciales. Y ahora añado más aceite de oliva hasta cubrir toda la planta. Con este aceite ya tengo suficiente porque toda la planta ya ha quedado cubierta con el aceite. Y ahora solo queda esperar, esperar 45 días para que todas las propiedades de las plantas pasen al aceite. Y recuerda simplemente ir moviendo el frasco cada dos o tres días. Y si quieres acelerar el proceso lo que puedes hacer es llevarlo al baño María por dos horas con la tapa abierta y con mucho cuidado de que el agua del baño María no nos entre en el oleato ya que nos lo estropearía y lo contaminaría. De acuerdo, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Dale un buen like y no te olvides suscribirte para más vídeos como este. Un abrazo.